Lo más importante para el presentador es ver feliz a su familia. Bertine Osborne es famoso desde tiempos inmemorables, por decirlo de alguna forma, y es que su carrera artística comenzó desde hace ya cinco décadas, primero en la industria musical y luego desplegó sus alas en la pantalla chica. A pasos lentos, pero seguros, el cantante fue ganando un lugar valioso en espectáculo español, y se convirtió en el presentador más elegido por los telespectadores. Lo cierto es que este 2021 la gran polémica que significó su separación de Fabiola Martínez lo convirtió en el personaje más elegido de la prensa del corazón. Más ahora, que, al parecer, intentaría rehacer su vida sentimental. De igual manera que el intérprete de Amor Mediterráneo se ganó la atención de los paparazzis, reporteros y periodistas, lo hicieron sus hijas, Alejandro, Alejandra, Eugenia y Claudia Osborne. Las famosas nacieron fruto del amor que existía entre el músico y su ex esposa, Sandra Domecq, fallecida el 13 de agosto de 1991. Cabe destacar que la empresaria tuvo otros dos herederos con la ex modelo venezolana Fabiola Martínez, Kiki Carlos, quienes son todavía unos pequeños de 13 y 14 años. La mayor del clan, Alejandra, esta al vez la más reservada de todo el linaje. Con 43 años también formó parte de los medios de comunicación, eso sí, siempre detrás de cámaras. La primogénita de Bertín Osborne trabajó con su padre como productora artística del programa Mi Casa es la Tuya, oficio que terminó abandonando en el 2018 para desarrollar ciertos proyectos gastronómicos en la tierra que le recuerda a su infancia feliz, Jerez de la Frontera. Se casó en octubre del 2003 con Joaquín Buendía, tuvieron tres hijos, pero el matrimonio finalizó en el 2017. Es una apasionada del baile, la música y si de moda y tendencia se habla es imposible no enaltecer la imagen de Eugenia, la segunda descendiente de Bertín Osborne. Psicóloga y diseñadora de 35 años se separó de Juan Melgarejo con quien tiene tres hijos en común. Actualmente, brilla por todo lo alto como influencer, y como creadora de su propia línea de indumentaria gastronómica. Por último, se encuentra la Benjamina de la familia, Claudia, tal vez, la persona que más alegrías le concedió a Bertín Osborne en este último tiempo tras el gran anuncio de su primer embarazo. Casada con el empresario José Entre Canales la joven de 32 años vio como su vida cambió en este 2021. Aunque, lo cierto es que las revoluciones le sientan muy bien, estudió derecho, realizó un máster en Estados Unidos y ahora es coach emocional y escritora. No cabe lugar a dudas de que las herederas del madrileño supieron brillar por cuenta propia sin beneficiarse del peso de su reconocida. Gracias por ver el video.